Música Qué bueno contarles amigos de Vecino Café que este año la gobernación de Rizaralda y la alcaldía de Pereira con la diócesis están unidos para lo que va a ser esta gran celebración de la Semana Santa. Gobernador, el aporte grande que hace su administración, no solamente la promoción de Pereira, sino de todo nuestro paisaje cultural cafetero, esta Rizaralda verde y emprendedora, la quiere usted poner también a nivel nacional e internacional para el turismo religioso. Sí señor, además que somos un destino en turismo religioso muy importante, la Semana Santa de Pereira es una de las semanas santas más bonitas del país y aquí llegan turistas del orden nacional e internacional a ver la Semana Santa, entonces tenemos aquí una fortaleza que a través de la historia se ha venido construyendo, consolidando una de las semanas santas más bonitas y más representativas desde el establecimiento público, desde la gobernación que estamos apoyando y en esta celebración de la Semana Santa estamos apoyando con Telecafé, en transmisiones en vivo, con la emisora de la gobernación, con el libro litúrgico, acompañando a las autoridades eclesiásticas, a sus diferentes actividades eclesiásticas, para que vean que las autoridades del departamento están allí en este proceso. Nosotros esperamos que en esta Semana Santa vamos a tener mucho más avluencia de turistas aquí a la ciudad de Pereira y esto ayuda a dinamizar la economía, porque son turistas que llegan aquí, llegan y además están en Semana Santa, pues van a otros sitios turísticos, ocupan hoteles, van a restaurantes, hacen diferentes actividades que hacen que en la práctica se rieguen la economía y de esta manera generemos en esta época de Semana Santa muchos más puestos. Invitamos a todos a venir a la Semana Santa en Pereira, una de las más bellas del país, es un momento muy importante para el recogimiento, para la reflexión, para la tolerancia y también para acercarnos un poquito más a esa paz que todos estamos añorando, deseando. Pereira se va a preparar como nunca antes para recibir a propios y a extraños, vamos a tener diferentes actividades, nuestra banda sinfónica, actividades de tipo religioso y bueno, vamos a estar dispuestos a recibirlos a todos, tenemos la infraestructura que nos hace posible que vengan de diferentes partes del país, de manera que están cordialmente invitados a celebrar la Semana Santa en Pereira. Nos estamos preparando 20 días antes, con prioridad, hemos tratado de que esta Semana Santa sea una de las más hermosas de nuestro país, después de obviamente la emblemática de Popayán, somos muy organizados, tenemos unos recorridos muy establecidos y vamos a tratar de descentralizar nuestra oferta cultural y artística. A pesar de que la ciudad está preparada y organizada en el tema religioso, nosotros como Instituto de Cultura y Fomento al Turismo hacemos de esta Semana Santa que sea cultural y artística. En todos los recorridos de las procesiones tenemos balcones líricos que acompañan la procesión, que la hacen más armónica, más lírica, más artista y fuera de eso tenemos la banda sinfónica con sus conciertos que son extremadamente fabulosos. Este año vamos a tener una Semana Santa con todos los eventos protocolarios, con todos los eventos litúrgicos, vamos a tener el concierto en algunas iglesias de la ciudad, van a ser más de 13 templos donde vamos a estar visitando con la banda sinfónica, vamos a tener también una oferta muy importante, un concierto en el parque industrial para que todas las personas puedan asistir allí. De todos modos también queremos invitar a todas las personas de Pereira, del Eje Cafetero, a nivel nacional, para que nos visiten, para que visiten a Pereira en esta Semana Santa. Pereira siempre ha tenido una de las Semanas Santas más vistosas del país y queremos invitar a todas las personas para que nos acompañen. ¿Va a haber igualmente una gran promoción al tema turístico? Claro que sí, de hecho la promoción la iniciamos en el mes anterior en Anato, hoy tenemos unas piezas publicitarias, unos plegables, unos afiches que vamos a repartir por toda la ciudad para que todas las personas conozcan esta fabulosa oferta que vamos a tener para Semana Santa.